¡Ahhh, no, no! ¡No, no, no! Pero porque ese hombre me gana tras mi nada más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Caballeros, llegó el mes de octubre. ¡El mes del terror! Y aquí Universal Studios, uno de los parques de Orlando, que tira la casa por la ventana con todo esto del terror. Hoy vamos a estar visitando lo que es Halloween Horror Night 2018. Acompáñame hasta el final del video para que no te pierdas todas las casas de terror que hay. Todos los años, mis amigos, el evento tiene como tema principal una película de terror o una serie. Y este año, mis amigos, es la tan popular y famosa serie Stranger Things. Y la nueva película de Halloween que yo me confieso fanático de Halloween. Yo cuando era niño en la primaria, se los confieso. Jugaba con unos amigos míos que se llamaban Ernestico, José Abel y Andy. Si están viendo este video, ellos saben de lo que estoy hablando. Cuando estábamos en la primaria, nos íbamos corriendo por toda la escuela como si fuéramos Halloween con un cuchillo y nos caíamos atrás y todo. Así que estoy muy emocionado porque además de ser la primera visita, quiero entrar a la casa de Stranger Things y de Halloween. Así que acompáñame hasta el final del video para que veas todo lo que hay aquí en Halloween Horror Night. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Miren como está la espera para seguir sin 90 minutos Oh my god, eso fue buenísimo No se la pueden vender, si vienen vale la pena que estén en la cola Aquí la pude a una hora y media porque está buenísimo Los escenarios ahí están idénticos a la serie No les pude firmar adentro porque no me dejaron descender la cámara Pero la verdad, si vienen no se la pierdan que está buenísimo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Esta es mi habitación! ¡Gracias! Pero una de las que más me han cruzado y la que más miedo me ha dado La verdad también monté a otra, que estaba... ¡TERRIBLE! Se hablan de la CRIPTO En el parque no solo están las casas de terror y las zonas donde te pueden asustar, sino también hay show que lo puedes disfrutar en diferentes horas de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Spectacular! Y ya mis amigos creo que ha sido todo por hoy. Creo que demasiado susto, demasiado miedo para una sola noche. Esta experiencia de Halloween de verdad que ha sido la mejor de toda mi vida. Increíble, los efectos están espectaculares, los sonidos, los vestuarios, todo, todo, todo. Así que si pueden venir, la verdad, si te gusta Halloween, te aconsejo de que vengas, que aquí vas a tener una verdadera noche de terror. Ya estoy casi sin voz, he hablado bastante, he gritado. No quiero despedirme sin dejarte saber que además de todas las casas de terror que hay por todo el parque durante Halloween Horror Night, también están disponibles algunos de los rides o atracciones que están durante el día. y bueno, como todo el mundo en la noche lógicamente viene para las casas de terror, pues las otras atracciones que están abiertas solamente tienen muy poco tiempo de espera, 10 o 15 minutos, así que las puedes montar. Yo también lo hice, monté a cuna y la verdad no necesité ni paz, paz, ni nada de eso, porque todo el mundo está metido en las casas de terror. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy, la verdad, los voy a dejar ya. Voy a irme a descansar porque estoy muy, muy cansado. El parque cierra las dos y ya son casi las dos, así que me voy a descansar ya. Mis amigos, gracias como siempre por ver el video. Suscríbete allá abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho. Te voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos, nos vemos en el próximo video. Un beso, los quiero. Miren, ya me voy y todavía me están asustando. Ahora te vengo a pasar todavía por esta última parte para salir. gyerme muy bien. Y acihe con cuidado. Prueba. Malina goza y agarles. Gewión muy bien. mil size de mi antiguiente. Y acihe con cuidado. . Gracias por ver el video. Bye, bye, Halloween Horror Night, bye.